Otro campesino embullado, el que está del otro lado de la cámara, en la calle, es Arizmendi la Antigua, desde la oficina del licenciado Rafael Sanz, miembro de la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Duarte. Vamos a ver qué nos trae Arizmendi, que anda por allá. Sí, muchísimas gracias, efectivamente. En esta ocasión me encuentro acompañado del licenciado Rafael Sanz, quien es miembro de la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Duarte. Rafael, ¿cuál es su parecer en torno a la situación del día de ayer, donde maestros de colegios privados decidieron ir en son de protesta a dar clase en el área de comida de un centro comercial? ¿Cuál es su parecer en torno a esta situación? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Lo primero que tengo que decir es que creo la forma muy creativa, muy propia y atinada, porque en el único lugar donde se contagia un ser humano es en las escuelas, al parecer, ¿verdad? O sea, esto deja mucho que decir. Entonces, estamos ante una situación de que ese sector, ¿verdad?, le ha querido demostrar al ministro que no solamente en las escuelas se contagian las personas, sino que también en los restaurantes, en las discotecas, en las playas que están full y más en estos tiempos, y en todos los sitios, bancas de apuestas, los mercados públicos, donde quiera que con mucha persona, muchedumbre, puede haber alto contagio. Entonces, no solamente en las escuelas se puede producir el contagio. ¿Cuál es la situación de ustedes ya como gremio, ante el anuncio también que emitieran el día de ayer el ministro Roberto Fucal, quien establecía que sancionará a los colegios que reabran la docencia presencial? Nuestra presidenta, la doctora Filomena Bello, se pronunció al respecto, y somos cónsonos con su declaración, en la cual ella decía que aquí en San Francisco, por lo menos, en la región donde ACEPREN tiene jurisdicción, no hay centros educativos dando clases presenciales. Solamente hay algunos centros que han recibido estudiantes que por alguna patología, en cuanto al aprendizaje, han optado por llamar a esos estudiantes que es justo, y que el ministro y todo el que sabe un poquito de educación sabe, que esos niños detrás de la pantalla no van a aprender. O sea, que nos sumamos a la declaración de la doctora Bello, en que solamente aquellos niños que tienen ciertas patologías para el aprendizaje, son llamados por los centros educativos. Pero en San Francisco de Macorís y la región no se está dando clases presenciales. ¿Entiende usted que existen las condiciones ya para el inicio de la clase presencial, por lo menos en el sector privado acá en San Francisco de Macorís? Nosotros estamos listos desde antes de eso. O sea, desde el inicio del año escolar pasado, que nosotros empezamos en el mes de septiembre, y el ministerio comenzó el día 2 de noviembre. Nosotros teníamos todo equipado. De hecho, están supervisando aquí en San Francisco de Macorís con ese fin. Pero no depende de nosotros. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del licenciado Rafael Sanz, quien es miembro de la Asociación de Colegios Privados de esta provincia, Duarte. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. Gracias, Arismendi, por tu reporte. Vamos a ver qué dice la gente del WhatsApp. Miren, Ibelice Pantaleón de este salcedo nos saluda. Ibelice está pendiente el chocolate allá. Tenemos que ponerle fecha, porque las cosas que no se le ponen fecha, señores, no se dan. Así que atención, Ibelice, vamos a reservar una fecha para ir a tomar el chocolate allá.